Buenas noches María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, nos acompaña esta noche. María Corina, tienes razón en el sentido del tema de la invasión, tanto así que fíjate que coincide con las declaraciones de hace apenas un par de horas del propio secretario de Estado, Mike Pompeo. Él dice, en este momento el imperio lo representa Cuba invadiendo a Venezuela. Y él dice, quienes están criticando o quienes están apoyando, mejor dicho, al régimen usurpador de Nicolás Maduro, no están tomando en cuenta que están apoyando una invasión, la de Cuba y la de Rusia, la que tanto le responsabilizan a otros o le adjudican a otros como autoría. Eso es determinante, me parece que no fue una casualidad que él lo dijera el día de hoy, pero sabes que siento también que este tema del 187 de la invasión, yo no creo que le sea ajeno al gobierno de transición, yo estoy segura que eso se conversa puertas adentro. Lo que yo me planteo, y te lo digo porque yo también he estado en todos estos escenarios en Washington preguntando si todas las opciones están sobre la mesa, si se maneja de verdad la intervención, y al final he concluido que si se maneja eso no me lo van a decir a mí, no me lo van a decir a mí. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿debatir públicamente y presionar públicamente a Juan Guaidó o al gobierno de transición con el 187, si no tenemos ninguna garantía de que eso ahorita se va a ejecutar, no es generar una ansiedad y de alguna manera un nerviosismo que le imprime todavía más zozobra al pueblo de Venezuela en lugar de ustedes, por ejemplo, conversar los puertas adentro y hacer un plan de cómo se solicitaría en caso de que decidan hacerlo? Todo lo contrario, yo creo que hay un mensaje de enorme tranquilidad y certeza a una sociedad que está, como tú bien dices, desesperada, donde la gente, fíjate, ya no tiene ni siquiera posibilidad de movilizarse o de informarse, Carla. En este momento ustedes afuera tienen más información que muchos de nosotros aquí adentro. Entonces, por el contrario, yo siento que este es un momento en el cual tenemos que avanzar con enorme determinación por la ruta del coraje. Mira, los venezolanos en el pasado, desde la independencia de Venezuela, pasando por el periodo de la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancur, fueron los líderes, nuestros líderes de entonces quienes persuadieron, convencieron y se montaron al mundo en lo que fue la lucha, primero por la independencia y después por la democracia. Nuevamente, es el momento de nosotros llevar esa vanguardia, de hacerle entender al mundo la urgencia. No basta con que entiendan el dolor o que asumen los beneficios o que tendría una transición para la democracia, para sus respectivos países. Hay que entender la urgencia de la gente que se está muriendo hoy. Aquí nadie está engañando a la sociedad diciendo que se aprueba el artículo 187 y sale maduro a los cinco minutos. Lo que estamos diciendo es que ese es el camino en este nuevo nivel de lucha que comenzó a partir del 23 de febrero, que es riesgoso. Sí, es muy riesgoso, Carla. Tú lo sabes muy bien lo que implica decir las cosas por su nombre en este momento. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la gente se está muriendo. ¿Cuántos muertos más tienen que haber en Venezuela? ¿Cuánto tiempo tenemos más que esperar para que se están dando las condiciones mundiales, para que se asuma que hay que aplicar la fuerza? Por Dios, hemos esperado demasiado. De modo que yo creo que este es un momento que así como le dimos todo el respaldo a Juan Guaidó para que se juzgamentara como presidente y se lo mantenemos, y lo acompañamos y lo protegemos, es un momento en el cual los ciudadanos también tenemos no solo el derecho, sino el deber de decir sigamos adelante, no estás solo, te estamos acompañando, este es el camino. Enviemos esa señal inequívoca al régimen, a la Fuerza Armada Nacional y a la comunidad internacional de que esto no tiene vuelta atrás, pero que esto sí tiene una urgencia. Activar, asimilar el 187, insisto, es crear el respaldo constitucional para que todas esas fuerzas que están a la espera o a la expectativa o preparándose internacionalmente, se aceleren y se integren. Y esto es lo que hoy la gente está aclamando desesperadamente. Créeme que esto es lo que la gente está pidiendo en la calle, a la gente hay que escucharla y hay que acompañarla. Insisto, tiene un riesgo desde luego, pero en este momento tenemos que estar dispuestos a darlo todo porque a Venezuela la vamos a salvar y la vamos a liberar. Cuando te dicen, María Corina, que el gobierno de los Estados Unidos o el propio gobierno de transición, que sí hay conversaciones con militares de la Fuerza Armada, sobre todo con los rangos superiores, generales, el generalato, ¿qué te dice eso? ¿Qué esperas tú realmente de la Fuerza Armada? Yo no termino de perder la esperanza con respecto a una reacción en bloque, pero ¿tú qué esperas? ¿Tú que estás allí dentro del país? ¿Qué te dice tu olfato? Mira, en primer lugar, todos tenemos muchísima información y muchísimos contactos con militares de todos los rangos y nuestros recorridos por el país. Y esto es algo que yo tengo mucho tiempo diciéndolo, tú recordarás, cuando yo te decía la Fuerza Armada se volteó, Carla. Pero el régimen cubano, como bien decía hoy el secretario Pompeo, consciente de eso, ha penetrado de una manera brutal. Tienen agentes, comisarios cercando a cada uno de estos comandantes que tienen posibilidad de movilizar tropas y han amenazado y secuestrado hasta sus familias. Entonces, esto no es un escenario, digamos, regular, de una dictadura convencional. Es un régimen criminal. Y los criminales solo entienden de fuerza. Y aquí nosotros, insisto, lo que te decía antes, aquí nadie está planteando que Venezuela sea invadida. Venezuela está invadida. Lo que estamos planteando es que Venezuela sea liberada. Y plantear por la calle del medio una misión de paz humanitaria es lo que el país requiere ahora. Es lo que más del 80% está clamando de los ciudadanos venezolanos, incluyendo los que están alrededor del mundo. Y es el mensaje que le tenemos que decir al mundo. No hay más tiempo que perder. Mientras tú y yo estamos hablando, hay gente que todavía habla de diálogo. Hay gente que está apostando a que Juan Guaidó y esta iniciativa fracase para darle tiempo al régimen. Todas esas cosas sabemos que están ocurriendo porque aquí hay mucha gente haciendo mucho dinero, mucha plata con el hambre de los venezolanos. Estamos enfrentando redes criminales muy poderosas que han infiltrado todos los sectores de la sociedad, no solo las Fuerzas Armadas y el régimen. Por lo tanto, es un momento en el cual tenemos que aprovechar todo este esfuerzo, este momento, y entender, insisto, el clamor de la ciudadanía. Hay que dar el paso, Carla. Hay que asumirlo. Esta es la ruta. Y después de la aprobación del 187, número 11, vendrán, obviamente, una secuencia de acciones, una acción combinada interna y externa. Lo sabemos. Pero lo que quiero transmitirle a todos los venezolanos es, esta es la ruta y este es el camino. Es la ruta del coraje y ello implica lo que le estamos pidiendo a la gente, que se arriesgue, que actúe, que nadie tire la toalla, que sigamos hablando cada día con más fuerza, lo que también esperamos de nuestra Asamblea Nacional en esta hora histórica y decisiva. Y yo confío que esto va a ocurrir, créeme. María Corina, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Sabemos que hay mucho que atender y, bueno, no solo es la luz, es como tú dices, el servicio más elemental que es el del agua. Y veíamos a venezolanos buscando este vital líquido a las orillas de un río contaminado, el río Guaire, en Caracas. Es realmente una catástrofe. Y sí, Venezuela está en emergencia. Hoy el presidente interino Juan Guaidó declaró el estado de alarma nacional y ha suspendido incluso el envío de petróleo, el suministro de petróleo a Cuba. Gracias a María Corina Machado. Dime, María Corina, te escucho. Yo creo que ese es un tema muy importante. Sí, por favor. Con esta decisión de la suspensión del envío a Cuba y con la acción de los Estados Unidos anunciando su intercepción, es un paso importantísimo en esta dirección que hemos planteado, que es la de la fuerza total hasta lograr la ruptura, la salida del régimen e iniciar la reconstrucción del país. Gracias a ti, Carla. De verdad, un abrazo enorme. Cuídate mucho, por favor. Cuídate. Nosotros regresamos luego a esta pausa con más. Buenas noches.